Música Acompañé al intendente Juan Andriotti y al intendente Beto Ramil de Escobar. Necesitamos hacer un muelle sanitario, necesitamos trasladar los enfermos de nuestra isla. San Fernando tiene cuatro hospitales de islas, uno muy cercano aquí, en la confluencia de Río Carabelas y el Paraná. Además del muelle, para poder trasladar, necesitamos conveniar con el municipio de Escobar para que la plancha ambulancia combine con la ambulancia del municipio de Escobar para poder trasladar a los enfermos. Este es en sí el convenio que se ha firmado, es un trabajo en equipo entre los dos municipios. Lo que estamos haciendo es resolviendo problemas a los vecinos. De esto se trata en las políticas públicas. Es un convenio que venimos trabajando hace unos años, cuando estaba Ariel en el gobierno en el municipio de Escobar. Y también quiero agradecer y no me quiero olvidar de la diputada Laura Russo, que estuvo detrás de este proyecto. Gracias. Gracias.